El escenario que recorreremos esta vez, de seguro ya lo conoces, y si no, pues tendrás una idea al ver estas imágenes. El escenario que recorrí es un gran interés, de seguro ya lo conoces, y si no, pues tendrás una idea al ver estas imágenes. Pero hoy no lo recorreremos de día, más bien iremos por la noche, como pocos lo han grabado. El cementerio de Santiago Zacatepeque es reconocido por ser uno de los escenarios más coloridos en el Día de los Santos en Guatemala, pero hoy estamos aquí para investigar sus leyendas, por lo que te pido que tomes tu coraje, apagues la luz, y si estás listo, comencemos. ¿Qué tal, Legión? Espero que estén muy, muy bien. Hoy es noche de investigación. ¿Dónde estamos? Estamos en un cementerio que ustedes en las redes sociales me lo han pedido mucho. Estamos en el cementerio de Santiago, un lugar bastante, bastante misterioso, que es exactamente como ustedes me dijeron que era un lugar grande y lleno, lleno de misterio. No sé, Luna, ¿cómo estás? Pues muy emocionado esta noche, me encantó el lugar, solo de primera vista, y siento que van a haber muchísimas respuestas esta noche. Pixi, ¿cómo estás? Hola, Legión, muy buena noche. Pues emocionada porque la Legión fue quien nos recomendó este lugar, entonces vamos a ver si lo que nos han contado es cierto, venimos a documentarlo, porque este cementerio la verdad se ve que va a estar, que va a estar fuerte, porque tiene su misticismo y tiene bastante historia, entonces vamos a ver qué captamos esta noche. Entonces, Legión, como siempre les digo, me acompaño. Entonces, como siempre lo hacemos en este tipo de lugares, vamos a pedir un permiso especial para poderlo recorrer, y vamos a dejar una veladora. Esto es para que aquellos que necesiten luz, encuentren luz. Esta veladora está con todo respeto. Para los que lo necesiten, puedan acercarse y tomarlos. Como siempre digo, es con todo respeto del mundo. Esta noche en particular está helada. Esto, dado a las lluvias que han habido en el lugar, pero eso no nos impidió caminar en medio de sus tumbas. Buenas noches, estamos empezando investigación. Y vamos a ver qué nos trae esta noche. La veladora, siéntate. A ver. La veladora, abierta. Y aquí está la veladora, con permiso, disculpe. ¿Y si les apagó? ¿Vas a encender la veladora? Le pusieron... Para que no se apagara. Para que no se apagara y se apagó. Es que aquí por la altura hay mucho aire. Mucho viento. Espérenme, vamos a... Con todo respeto, vamos a... Álvarme aquí. Sí, respeto, vamos a... Álvarme aquí. Álvarme aquí. ¿Viste eso? Sí. Un grito de una mujer. Sí. Ahí estamos. Ya le prendí su luz. Le dejaron ofrenda. Ajá. Y toda la ofrenda y todo eso. Y la hora. Ya dejámosla. Ya te sé grito. Ah, se escuchó. Por aquí abajito. Sí. ¿Aquí ven? Aquí. ¿Para dónde vamos, digamos? Si hay alguien con nosotros, haga un ruido. Pero queremos saber si usted está con nosotros. Espérate. Es que... No sé si escuché eco. Eco cuando tú hablaste. Ajá. O escuché una voz adicional. Aquí. ¿Vuelve a hablar? ¿No? Pues mis primeras impresiones de este cementerio es que es un cementerio bastante grande. Ahorita hemos caminado, ¿cuánto? Dos minutos. Tres minutos. Sí. Y miren, falta un montón que recorrer. Y no miro que tenga tope. Y ya hemos escuchado un par de ruiditos. Ya hemos escuchado como que alguien nos quiere hablar. Entonces, esto augura de que se va a poner bastante... Bastante movido. Aunque el lector de campos no nos ha dado respuesta por el momento. Entonces, vamos a ver qué más nos encontramos. ¿Oí? Sí, sirvió. Ustedes también lo escucharon. ¿Sí? No sirvió muy claro. Yo pensé que eso lo hubiera oído ustedes. No. O sea, yo pensé que era un sonido mío del oído. No. No. ¿Oí? Ya le caché. Ya lo encontré. Te dio lectura. Me dio lectura. Venga, no se preocupe. Aquí estamos para que lo podamos documentar. Nada más queremos eso. Asómese de nuevo. Ahí está, mira. Sí le respondió. Le respondió. Está con nosotros. ¿Nos retiramos? No te contesto. Son nichos. Son nichos. Estos. Estos no son. Son una capillita. Este es el primer muro que encontramos. Pero también hallamos una formación que nos hizo detenernos a pensar qué podría estar pasando aquí. O sea, no sé. No sé qué es esto ustedes, pero no creo que sea quema de basura. Porque está demasiado ordenado como para que sea una quema de basura. Sí, tenés lectura. Pics, tenés lectura. Sí, sí, sí. ¿Estás teniendo lectura, Pics? A la perdida en fuerte. Ajá, aquí cabal, ¿dónde encontramos esto? No. No sé si se vea. ¿Es aquí? No. No. ¿Será que se puede hacer un paneo con mi director? Ajá. ¿Es aquí? ¿Es allí? ¿Tenés lectura? Sí. Está teniendo mucha lectura. Muy pesado. ¿En este montículo que encontramos de ceniza? Vamos a verlo. Voy a dar la vuelta. Dale, dale, me hiciste. Wow. ¿Escuchaste algo? Paz. No, 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 no. No, aquí. Es que no sé, bueno, yo siento que a veces se logra distinguir de qué lado está el sonido. Ajá. Y yo lo escuché aquí. Sé que tú me viste, pero lo escuché aquí. Ok. No, fíjate que es como que en la entrada. Aquí donde empezamos. Es la entrada, porque es un círculo. Pero, 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 ya no. ¿Ya no? Ajá. Pero tenías una lectura muy fuerte. Entonces, ¿qué es eso? No sé. Pero, ¿ya respuesta? Pásen ustedes adelante. Sí, es la primera respuesta que hemos tenido ahí en ese montículo. ¿Seguimos acá? Sí, sigan, sigan, sigan. Yo voy a clase. ¿Ven aquí otra vez? Sí, sí, sí. ¿Tenemos lectura? ¿Qué tal? Buenas noches. Está fuerte. Está a la par de nosotros, Luna. No. Está a la par. Está a la par de nosotros. Se apagó. Atrás de mí. Entonces, sí, está atrás de ti. Sí, sí, sí. Está siguiendo. ¿Atrás de ti? Sí. Dos, dos, dos colores, digamos. ¿Se acerque más? ¿Se acerque más? ¿Se acerque más? ¿Ya no? No. Voy a dar dos pasos. Voy a regresar. Ya te entendí. O sea, que viene atrás de ti. Es que... Por eso, cuando tú volteas con el lector, te enciende. Ajá. Es que... Es que, mira, pues... Viste que yo di dos pasos y volteé. Y ahí fue donde te lo encendió. Entonces, viene aquí con nosotros. ¿Con nosotros? Sí, o sea, con nosotros, porque igual ustedes están pasando por ahí. Ajá. Es lo que yo te digo. No, es una imagen profanada. Sí. Pero es... ¿De algún lado? ¿De algún lado? ¿Por qué? Sí, aquí no hay ninguna virgen. Y aquí está la cabeza vandalizada. Sí. Y solo está la cabeza. Y solo está la cabeza. Sí, porque aquí no hay ninguna imagen de una virgen. ¿De qué onda? No. Las dejas. Es floripundia. Es flor de floripundia. Tenés toda la razón del mundo. Se escucha que alguien viene atrás de nosotros, ustedes. Sabíamos muy bien que en este punto del cementerio, este era grande. Pero hasta estar aquí, nos fijamos que en realidad era enorme. Más de lo que creíamos. Es lo que yo te digo. O sea, al ser un campo tan abierto, te da lectura. Ahí está. Mira, mira, mira. Ahí hay alguien. Ahí está. Hay dos. No hay nada, vean. Y ahorita se va. Ahí sigue. Ahí se sube. Está moviendo. Sí, a ratos que nos sentimos perseguidos. Y sí, el costum nos está confirmando que hay alguien ahí como... Pero por el lado, como que nos estén viendo de lejos, Luna. Ajá. Sí, como que nos están viendo desde allá. Y aquí hay otra respuesta. Aquí hay otra respuesta. Aquí hay otra respuesta. Como una silueta más grande que está ahí. Exactamente esa. Y acá hay otra como una más pequeña. Son dos. Pero es una respuesta bien clara. Sí, no aparece solo así. O sea, se desaparece, pero... O sea, no es constante, pero ahí está. Correcto. Se mueve. Es un lugar bastante, bastante extenso. Con permiso. Y la verdad, pensamos de que no iba a ser tan grande. Aún así, ya obtuvimos un par de respuestas. Esperen, 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 esperen. Aquí quemado mal. ¿Vuelan? Mirad. ¿Y de verdad se le logra quemado que descartamos de otra? Saber. Se quedó allá. Recuerden ustedes que las respuestas paranormales no siempre son sombras, son sonidos. A veces pueden ser olores. Sí, claro. Sí. Pueden ser olores. Entonces captamos el olor como que algo se estaba quemando. Vean. Aquí. A mí me parece que quemaron algo. Pero no muy reciente. ¿Tiene un pasadito? Ajá. No sé. Pero aquí no hay árboles. Ah, no hay árboles. ¿Cómo para que estén? Mira otro montículo, ¿eh? Mira este. Ajá, eso te iba a decir. Otro montículo, así como el que encontramos allá. Voy a ver. Esperen, esperen. Esperen, esperen. Vean. El humo. El humo. Mira que no hay nada. Es un humo. Cierto. ¿Pero esto lo hicieron encima de una tumba? Sino también, recordate que vimos, Pix, y vio que venía humo. Yo también lo dije. Venía humo hacia nosotros. Pero nada. Lo que está aquí quemado, encima de las tumbas, es papel. Pero aquí hay una parte que no se quemó y no es como que fuera prensa o algo así. Pero no sé a qué será. Si alguien sabe, como bien dice Pix, escríbanos, síganos. Ah, es que se quema esto por X y motivo. Pero esto nunca nos lo habían estupado en ningún cementerio. Y está encima prácticamente de las tumbas. De dos. De tres. O sea, aquí hay una, aquí hay otra. Ah, sí, son tres. Son dos, son dos, son dos. Son dos. ¿Escuchaste a alguien gritando por ayuda? ¿Escuchaste a alguien gritando por ayuda? Con permiso. Estaba grabando, pero no creo que lo haya grabado. Y no hay nadie para allá. Es que pareciera que va caminando entre las calles. Porque los perros, ajá, porque los perros están ladrando, pero si te das cuenta si hay uno aquí, aquí, allí. Será la llorona. La llorona. Te lo prometo que me puse dice ahorita. Y que ahorita me diga. Sí se ha escuchado, o sea, es muy claro. Yo no venía grabando porque ya prácticamente estamos terminando la investigación, pero ahorita lo escuchamos. Cabal, ¿cuándo puse a grabar? Lo que no sabemos con claridad es si es adentro o afuera del mismo cementerio. Recuerda que cuando dicen que la escuchas lejos es porque está cerca. Quisimos cerrar con una sesión de Spirit Box sin imaginar que las respuestas serían perturbadoras. Pues, le dijeron, ya estamos llegando a la última parte de este extenso cementerio. Creo que, sin mentir, es uno de los más extensos que hemos recorrido. Porque no tenía fin desde donde sentimos el humo hasta acá. Y nos hicimos como unos 25 minutos caminando. Miren, nosotros estábamos de aquel lado. No, yo creo que no se alcanza a ver. Pero se miraban más cerca de lo que en realidad es. No, no, está súper lejos. Ahorita venimos al área de nichos que ya es prácticamente al área de entrada. ¿Dónde empezamos? Dónde empezamos, sí, ¿dónde es? ¿Dónde vamos a hacer una pequeña sesión de Spirit Box acá? Ajá. Pues, esperemos obtener resultados. Muy bien, le dijeron. Vamos a hacer una sesión de Spirit Box en este momento para ver si tenemos contacto con algo aquí. ¿Listos? ¿Usted nos sigue? Sí. Dígame. ¿Quiere algo? Sí. Lector. Lector, te están encendiendo. Se está encendiendo el lector. ¿Tú encendiste el lector? No, 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 es tu teléfono. No, es tu teléfono. Dijo que sí. Pero es de una voz bien rara. Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Tú lo encendiste? Sí. ¿Dónde te encuentras, estás bien? Una pregunta, ¿eres una buena persona o eres de buena intención? ¿O mala? Buena. Buena, ok. ¿Alguno me conoce? Wendy. Wendy, ¿te dijeron? Claramente te dijeron. Bueno, bueno. Ustedes nos venían siguiendo. ¿Pixi? ¿Pixi? Una pregunta. ¿Podría usted encender el aparato que tenemos aquí? ¿Dónde estás? ¿Hace frío o hace calor? ¿Hace calor? Frío. Frío. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí. Sí, ¿qué necesitas? Dime qué necesitas. Queremos ayudarte. ¿Agua? 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 Agua, sí. ¿Encendió? Se encendió. Ellos. ¿Estás encendiendo el lector? ¿Lo puedes volver a encender, por favor? Julio. ¿David? ¿Julio? Mira. Ahí está, mira. ¿Alguien me conoce? ¿Es él? ¿Sí? ¿Julio? Julio. Mira, mira, mira. Cada vez que dicen Julio, se enciende. ¡No! ¡Qué claro! ¿Me quieren decir algo? Dos. Sí. ¿Sí? Dime, te quiero escuchar. Haz algún ruido para saber que estás acá. Guau. Se quedaron callados. Guau. Sí. Se quedaron callados. Ahí está que estaré respondiendo. ¿Qué cosa? ¿Eso nunca me había pasado? No. Bueno, vamos a terminar la sesión. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. ¿Te estás respondiendo, Luis? Gracias. Buenas noches también a ustedes. ¿Tal vez no quieren que cerre la sesión? ¿No quieren que terminemos? Enciéndalo de nuevo para saber si quieren que nos vayamos. ¿Quieres que nos quedemos? Nadie lo está tocando. Miren, ya terminamos la sesión y este aparato se sigue encendiendo y nadie lo está sosteniendo. Guau, qué respuestas. Mira, si fueron los perros. Si fueron los perros. Sí. Era lo que les dije. No, Alessu. ¿Me están cuidando? De repente. Bueno, Legión, hasta acá la investigación en este cementerio, en el cementerio de Santiago. Muchas gracias a las personas que nos permitieron estar acá. Un cementerio bastante, bastante lleno de respuestas. Que como pudieron ver en el video, respuestas que hemos captado, quizá en otros lugares, pero acá nos sorprendieron más porque la verdad las vivimos, las vivimos más. Nos erizaron a piel, se los prometo. Luna, ¿qué sentiste? ¿Qué te diré? Mi piel se erizó. La verdad me impresionó la respuesta final. Porque el Spirit Box estuvo muy claro. ¿Escuchan? Sí. ¿No se olviden? No, es un campaneo. Un campaneo. ¿Pero eso es un campaneo en un cementerio? No, en un cementerio. Es una campana. En un cementerio. Pero es una campanita... Ajá, como pequeña. Así chiquita. Como navideña, ¿síste? Ajá. Raro, bueno. Bueno, siguen pasando cosas. Ajá. Yo en realidad me quedé impresionado. No puedo tener más palabras que decir que fue una investigación muy increíble. Julio, ¿qué sentiste? Pues fíjense que la verdad... Qué raro estar de este lado de la cámara. Miren, la verdad, el cementerio está muy ordenado. O sea, a mí me encanta recargar cuando un cementerio está mal, cuando está bien. La gente viene a visitar a sus difuntos. Por eso es que no se siente un ambiente negativo. Porque imagino que si hay espíritus acá están agradados y contentos. La verdad, es sorprendido del tamaño del cementerio. No me imaginé y cuando entramos nunca suponíamos que iba a ser de ese tamaño. Lo que encontramos, la verdad, muy impactante. Todo cementerio es distinto cada vez que lo visitamos. Pero este, la respuesta última cuando se dirigieron a mí y nos activaron el... Ese fue un paso claro, clarito. Pero en fin, les decía, ya cuando se comunicaron conmigo, muy impactante. Pero la verdad, muy contento porque la gente pidió que vinieramos acá y era por algo. Sí, la verdad que no estamos haciendo la despedida de la investigación y estamos escuchando sonidos, campanas, pasos. Sí, cosas. Es como que algo nos dijera que nos quedáramos más tiempo. Pero a la vez... Pero puede ser que regresemos. Ajá. Pero también hay algo que nos dice que no por una cuestión, porque lo verán en la sesión de Spirit Box, que algo nos decía que se quedaran y detrás de esa voz algo así como... Pues como les estábamos contando, creo que se verá que se interrumpió, pero es porque algo está pasando atentivo. La noche estuvo muy interesante y aún hay muchas respuestas, aún estamos haciendo el cierre y han visto que en este cierre volteamos, que vemos, es que hay respuestas acá. Sí, aparte la cámara es otra porque se nos fue totalmente... Esa es una de las razones por la cual nos vamos, porque nos quedamos sin energía en casi todas las linternas y la cámara ya se nos murió. Pero esta es la auxiliar, digamos, la de emergencia, pero como se pueden dar cuenta, no graba en la misma calidad que en la OCA. Pero en fin, Legión, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por haber visto este video completo. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo, comentarlo y dejar tu like. Yo soy... El Julio López.